hola buenas tardes amigos pues nada hemos hecho este vídeo para comentaros que hemos traído un hilo bicolor de hf fly como veis son unos colores fluor muy llamativos que se verán muy bien en el río rojo fluor y amarillo fluor cada 50 metros pues cambia de color deciros que hemos traído en dos medidas 4x que es un 18 y un 3x que es un 21 vale amigos pues nada ya está subido la web si alguno le puede interesar pues ya lo tenéis disponible vale venga amigos saludos buenas tardes